Muy buenas tardes a todos, me alegra mucho que nos puedan estar acompañando en esta masterclass que estaré brindando este día sobre la importancia de la actividad física en las personas mayores. Solo no me aparece la... Ahora que ya dejé de compartir... Bueno, como les mencionaba, en el marco del mes de la persona mayor, pues hay ciertos temas importantes. Yo les mencionaba anteriormente a las organizadoras que en las personas mayores hay tantos temas que se pueden comentar, pero he visto la importancia de mencionar la actividad física para las personas mayores. Voy a hablarles al inicio un poco de la parte de envejecimiento para que vean la importancia de estos temas y el cuidado que nosotros tenemos que tener de forma preventiva para los mayores. El envejecimiento en la población de América Latina ha sido bien acelerado. Ustedes pueden observar que de 1950 había un 5.2% de la población global de personas mayores en América Latina. Luego para el 2022 este subió a 13.4%. Y para el 2030 vamos a ser un 16.5% de la población global, las personas mayores en América Latina. Entonces esto tiene unas enormes repercusiones en términos de políticas públicas porque lo que en Europa tardó dos siglos en prepararse para un envejecimiento en América Latina solo lo ha hecho en medio siglo. Lo que hace que no estemos preparados con todas las formas de un manejo adecuado para tener una cantidad bastante grande de personas mayores dado que estas van teniendo nuevas necesidades y mayores dependencias que hace que veamos la importancia de mantener lo más saludable posible y tener un envejecimiento saludable para evitar la dependencia y esto evitar las cargas en la salud pública, ¿verdad? Para el 2020 nosotros teníamos en América Latina una sociedad joven. Para el 2025 vamos a tener ya una sociedad adulta joven y para el 2045 una sociedad adulta. ¿A qué me refiero con sociedad adulta? Son las personas de 40 a 59 años. Por lo tanto ya va aumentando la cantidad de personas que van requiriendo otras necesidades en salud. Más, ahora también tengo que mencionar que pandemia, pues quieras o no, en todos los efectos que ha hecho, pues nos ha hecho también el mal de hacer más sedentaria la vida. Porque como hubo más facilidad de cosas para hacerlas desde casa después de pandemia, pues la gente se acomodó un poco más y entonces dejó de ver la importancia de salir, de activarse, de tener una actividad física y eso nos ha ido dando más repercusiones. Entonces para ir avanzando con la parte de envejecimiento, para el final de la década del 2030, pues El Salvador va a tener una etapa moderadamente avanzada en el envejecimiento. Quiere decir que tenemos que irnos preparando, tenemos que ir previniendo todos los efectos que va causando el envejecimiento y también irnos preparando como un país que va a tener que manejar más personas mayores y por lo tanto es importante que lleguemos mejor a ese envejecimiento. Y bueno, recordar que por eso aquí, aunque sean personas mayores o jóvenes, pues todos igual vamos por ese camino, ¿verdad? Con respecto a la salud, en la persona mayor nosotros lo vemos desde el punto de vista de funcionalidad, no solo por el que tenga o no tenga enfermedad, es como en los jóvenes que uno dice que está saludable porque no padece de nada, pues en las personas mayores no solo tenemos en cuenta la parte puntualmente de la salud, sino también qué puede hacer o no. Eso, la función es la capacidad personal de adaptarse a los problemas que plantea la vida, es decir, su independencia ante las actividades de la vida diaria normales, porque esa autonomía para esas actividades nos brinda una mejor calidad de vida en la persona mayor. Entonces nosotros cuando hacemos nuestra evaluación integral, no solo vemos si toma los medicamentos que tiene que tomar o si padece de tales enfermedades, sino que también qué es lo que él puede y no puede hacer en su vida diaria y para qué es lo que necesita ayuda. No, que esa, digamos, el objetivo fundamental en la geriatría es mantener la mejor calidad de vida y la mayor independencia. Entonces, entre mejor funcionalidad tenga, es más independiente el adulto mayor y tiene mejor salud. Entonces, siguiendo todo esto, ¿qué es lo que nosotros vamos buscando? De determinar y que ustedes conozcan los efectos que causa el envejecimiento de por sí, solo por el paso del tiempo, y qué formas podemos tener de lograr llevarlo de la mejor forma. Porque cuando yo veo a una persona mayor, y les pongo un ejemplo, una persona de 75 años, yo no puedo quitar esos 75 años para atrás, ¿verdad? O sea, ya están todas las cosas que se vivieron hasta entonces, y entonces yo me tengo que adaptar a lo que ya está y cuáles efectos ha tenido, y con base a eso trabajar en adelante. Pero cuando nosotros insistimos en que desde niños y desde jóvenes tienen que saber que tener hábitos saludables me va a dar un mejor envejecimiento, es donde yo sí puedo ir haciendo y marcando un cambio para poder llegar lo más saludable posible de los 60 en adelante, que es donde ya nosotros definimos una persona mayor, ¿verdad? Entonces, dentro de los efectos del envejecimiento, pues está el descenso de la fuerza muscular que se ve a partir de los 50 años. ¿Por qué hablo particularmente de la fuerza muscular? Porque me voy a enfocar dentro de los cambios que se dan en el envejecimiento, pues están todos los órganos, pero como hablaré de actividad física, pues me ubicaré más en los que más afectan para la parte de actividad física, ¿verdad? Entonces, hay una estimación de que se puede perder a partir de los 60 años 2 kilogramos en los hombres y 1 kilogramos en las mujeres de masa muscular a partir de los 60 en adelante. Y con solo 10 días de reposo en cama se puede producir hasta una pérdida de 1.5 kilogramos de la masa que nosotros tengamos muscular en el cuerpo. Y esto es lo que nos dan nosotros también todos los parámetros de no dejar a una persona que quede tanto tiempo sentada, que quede tanto tiempo acostada, porque el solo estar en la posición de encamamiento ya nos hace perder. Además de todos los cambios del envejecimiento, de todo el efecto que hace la nutrición. Entonces, otra de las definiciones importantes que les quiero mencionar es sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la disminución de la fuerza muscular, de la potencia del músculo y de la resistencia del músculo. ¿Qué provoca esto? Pues una dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, también un aumento del riesgo de caídas o fracturas y aumento de la fatigabilidad. ¿Qué es lo que en sintomatología, digamos, genera la sarcopenia? Es como que sientan debilidad en la musculatura y como cansancio. Que las personas siempre lo manifiestan como a mí las piernas no me dan, que están débiles. Entonces, ellos muchas veces lo que nos piden a los médicos es, denme vitaminas para eso. Y entonces nosotros siempre nos enfocamos y es como, no es necesario, bueno, en unas ocasiones sí, pero no en su mayoría, las vitaminas o algo puramente que uno dé una pastilla y eso, porque ya pues vimos que el mejor efecto o la píldora anti-envejecimiento, pues es la actividad física. Por eso yo insisto tanto y quería hablar sobre eso. Y no todo lo que tengamos que tomar, porque a partir de pandemia también fue otro de los efectos que se tomaban todos los antioxidantes y la vitamina C y el zinc y tanto pastilla de eso. y las personas mayores esperan que algo que tomen les va a dar la fuerza. Y no es así, sino que es que yo necesito actividad del músculo. Porque así como esto, la sarcopenia produce una disminución de la actividad y esto produce discapacidad, esa disminución de la actividad produce mayor sarcopenia. Entonces, es mayor debilidad del músculo entre menos actividad se tenga. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre mencionamos, y pues para ir adentrándome al tema ya, es que el gran aliado contra la sarcopenia es ejercicio físico. Entonces, ¿qué sucede? Que el ejercicio físico, pues más adelante ya les voy a ir mencionando, lo puede hacer cualquier persona, pero debe estar adaptado a la persona. Entonces, otro de las definiciones importantes que les quería mencionar es la fragilidad en las personas mayores. La fragilidad es un síndrome médico en geriatría que es caracterizado por pérdida de fuerza y resistencia y disminución de la función fisiológica. Ahí sí estoy hablando en general del cuerpo, no necesariamente de los músculos. Ahora, dentro de la fragilidad, una de las cosas importantes es la sarcopenia, pero también hay osteopenia, que es el desgaste de los huesos, también hay cambios en la parte cardíaca, en la parte renal. Todo eso hace que esa fragilidad que pueda tener la persona mayor aumente la vulnerabilidad de desarrollar alguna complicación. Dentro de los resultados adversos que tiene la fragilidad, pues son la parte de caídas, hospitalizaciones, una enfermedad aguda, dependencia, institucionalización, hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, el hacer una prevención de evitar la fragilidad en las personas mayores, porque esta es una entidad reversible y por eso nos interesa tanto, todas las cosas que ya están y que no podemos cambiar, pues no ponemos tanto empeño en ello. Pero en la fragilidad, sí, porque esta sí puede ser reversible y sí nosotros podemos hacer algo que haga detenerla, retrasarla o por lo menos ir un poquito con menor fragilidad de lo que ya se encuentra la persona mayor al momento de la evaluación, ¿verdad? Entonces, para la parte de fragilidad y sarcopenia, pues hay una relación importante, ahí ustedes pueden ver que dentro de la fragilidad, pues puede comenzar también con una malnutrición que genere sarcopenia, que haya una disminución de la fuerza muscular, que disminuya la movilidad, que disminuya el gasto cardíaco, como les mencionaba, por los cambios, y esto hacer un ciclo que nos mantenga en lo mismo. Y esto también está muy relacionado con la discapacidad y con muchas más enfermedades. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer un cambio en la fragilidad de su prevención o en la sarcopenia en las personas mayores, pues nos hace que esta actividad que nosotros tengamos, o sea, este, como el método que haga que prevengamos eso, pues es sumamente importante. Y entonces, ahora, en el que me quiero enfocar, porque también los hábitos saludables como la buena nutrición también pueden hacer su efecto en este, y otros cambios de prevención pueden hacerlo, pero hoy me enfocaré en la parte de actividad física, ¿verdad? Entonces, hay evidencias científicas clínicas que hay una posibilidad de posponer alguna de las consecuencias negativas del envejecimiento. Entonces, un nivel de actividad física adecuado y que sea regular es el medio más eficaz para mantener la independencia en las personas mayores, que nos va a brindar y va a promover una mejor calidad de vida y nos puede aumentar la expectativa de vida, que ahí no es que nos queramos enfocar en que nosotros los geriatas queramos que los señores lleguen a la mayor cantidad de años. No, nosotros queremos que lleguen lo mejor a la cantidad de años que también la vida disponga, pero no que los últimos años se estén viviendo mal, porque a veces la gente nos dice, ay, pues sí, pero ya los... Así, en la vez uno así es, y así sufre, y no, uno puede llegar. Y en todos los objetivos de la OPS, en la década del 2030, nosotros tenemos un enfoque muy importante para las personas mayores de lograr un envejecimiento saludable. Y mucho antes le llamábamos también de mucha forma, pero dentro de ellas luego se cambió a un envejecimiento activo, porque eso es lo que demostró la actividad, que se active una persona, demostró que nos brindaba la mejor forma de prevención de dependencia y de enfermedad, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, es la mejor píldora de antienvejecimiento y ya la OMS había notificado que había un riesgo de morir de... que tenían todas las personas que podían hacer actividad física o que hacen regularmente actividad física, tenían un riesgo menor de morir de enfermedad coronaria, que es del corazón, hipertensión de accidentes cerebrovasculares, o sea, derrames cerebrales, de diabetes, de cáncer de colon o de mama. Entonces, quiere decir que hay evidencia de que todo esto puede cambiarse cuando una persona tiene una actividad física regular, porque ningún fármaco que está comercializado hasta este momento proporciona los efectos que tenga el ejercicio físico. Por eso nosotros insistimos tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente como ya está con la sintomatología de la sarcopenia y de la debilidad hace que ellos piensen que no pueden hacer alguna actividad o ejercicio físico. Y también, entonces, lo que esperan es que como el médico les dé algo para que ellos lo puedan hacer. Pero, entonces, ya vamos a que es actividad física y el ejercicio físico. Actividad física es todo movimiento del cuerpo por acción de los músculos esqueléticos que produce, que provoca un aumento del gasto de energía. Ya el ejercicio físico son los movimientos planificados, estructurados, repetitivos, que se realizan con un objetivo específico. Y para mantener una condición física. Entonces, ambas van a requerir un esfuerzo. Y eso es lo que quizás nos dificulta bastante en la persona mayor porque ya esto, a diferencia de una meditación que se tome, ya requiere voluntad. Y aquí requiere un esfuerzo. Y un tiempo que ocupar para eso. Pero eso es lo que yo necesito. Así como si nos acompañan, no sé, si nos acompañan jóvenes, también hacer conciencia en ellos que desde joven es que tenemos que acostumbrarlos. Ya cuando están señores cuesta un poco más porque ya hay cambios del envejecimiento. Ya hay desgaste en las articulaciones. Hay también un grado de sarcopenia. También puede haber un poco de osteopenia. Entonces, todo eso dificulta un poquito más la realización. En cambio, si uno hace un hábito desde joven, cuando llegue a la vejez, ya va a tener el cuerpo como acostumbrado y como que el cuerpo... Yo no sé si nos acompañarán personas que hayan comenzado, les pongo un ejemplo, hace dos años a tener actividad física ya regular. Y es que después de que uno hace el hábito, el cuerpo se lo pide. Y ya es una cosa que uno necesita para sentirse bien. No porque uno está viendo que... Porque muchas personas lo hacen para adelgazar, por ejemplo. O porque se lo dejó el médico porque padecen de hipertensión o algo. No por eso, sino que... Porque de verdad le da un bienestar en el día que lo hacen. Entonces, ya es como... No, yo busco hacerlo, pero para eso es un hábito. Pero eso es lo que les digo anteriormente. El hábito es algo que se tiene que hacer y que cuesta alrededor de entre tres y seis semanas para lograrlo. Y entonces requiere un esfuerzo. Pero a todas las edades lo podemos lograr. Entonces, es más que nada hacer la concientización de... Ya ahorita les comienzo a hablar de cuáles son los beneficios que la actividad física tiene. Más específicamente, pues, en la persona mayor, pero siempre para el adulto joven también tiene sus aspectos beneficiosos. Y se dan cuenta que hay tantas ganancias con ellas que vale la pena apostar de eso para la prevención. Para la fragilidad se hicieron estudios y lo único que hizo un marcado cambio en la prevención por encima de cambios nutricionales, uso de medicación, fue la actividad física. Tres cosas fueron las que marcaron la diferencia. Es actividad física regular, una valoración geriátrica integral y manejo de los síndromes geriátricos. Esas tres sí hicieron un efecto en fragilidad. Por lo tanto, dentro de lo que ustedes pueden controlar es la parte de actividad física. Entonces, aquí menciono. Cuando no han sido personas que están entrenadas, digamos, y ahora nos acompañan personas mayores que no están acostumbradas ni han tenido actividad física regular, pues, tienen que comenzar con calma y, bueno, hay que tener paciencia e ir comenzando suave, ¿verdad? Para nosotros siempre es mejor cualquier mínimo grado de actividad que no hacer nada. Porque la gente a veces dice, ah, no, yo nunca he hecho nada. Yo así me quedo. Porque así, y a veces nos mencionan, si uno de algo se va a morir o si al final siempre voy a tener todas las enfermedades, pero mejora significativamente la actividad física por un poquito que se haga, lo mejora. Entonces, ya hablando de la parte específicamente de los beneficios de la actividad física, pues, principalmente, como comencé hablando de la parte muscular, pues, ayuda a prevenir y retardar la pérdida de masa muscular. Junto con eso, tengo que mencionar la parte de la alimentación con la ingesta de proteína. Porque a veces las personas compran suplementos nutricionales, proteínicos, y piensan que eso es lo que les va a hacer sentir mejor. Y entonces dicen, no, si yo cuando tomo el suplemento nutricional, ya yo me siento bien. Y que eso es lo que me ha mantenido bien. Y entonces, eso no está haciendo ninguna función si ustedes no tienen ninguna actividad física. Porque la proteína llega al estómago, se absorbe, no se va porque no la están ocupando a ningún lado. En cambio, cuando uno tiene actividad física y ejercita el músculo, esas proteínas que nosotros nos estamos alimentando se van para ahí. y entonces logramos formar músculo del que ya hemos perdido por sedentarismo, por inactividad física, por alguna enfermedad aguda que tuvimos y ya no nos pudimos volver a tener una actividad regular. Entonces, el hacer la actividad física siempre va a generar, mejorar el músculo. Y con esto se va a evitar la descalcificación del hueso, mejora la movilidad, evitando la osteoporosis y la artritis. Aquí quiero hacer un hincapié en la parte de osteoporosis porque eso generalmente en las mujeres quien más lo presentan, pero también hay osteoporosis senil en todos los hombres, también puede presentarse. Entonces, ellas siempre piensan que tienen que estar tomando calcio, vitamina D y el medicamento para la osteoporosis si se lo han dejado, que son alendronato, ibandronato, todos los medicamentos antiresortivos, pero yo les pregunto y usted hace actividad física, me dicen, no, yo no hago por la osteoporosis, me dicen, no, pero si para la osteoporosis es que yo lo necesito, yo no, lo que pasa es que me duele, por ejemplo, eso es lo que dice, con la osteoporosis me duele, osteoporosis no duele, la osteoporosis es una debilidad del hueso, duele únicamente si hay una fractura secundaria a esta osteoporosis, mientras no me duele. la artrosis, la artrosis sí, pero esa es de las articulaciones, que es si puede generar dolor, entonces, nosotros siempre nos enfocamos en, si usted mejora músculo, mejora hueso, y si usted mejora movilidad, mejora dolor, entonces, nosotros siempre insistimos en que la actividad física le va a mejorar los dolores, porque ellos dicen, no hago actividad física porque me duele, y entonces, nosotros decimos, no, le duele porque no es actividad física, ahora, no es que ustedes se van a poner a correr, o sea, no todos los que, el que tiene el cartílago desgastado, no puede hacer cierto tipo de ejercicio de impacto, porque le va a lastimar más, pero sí puede hacer otro tipo de actividad, que le va a generar también entrenamiento y retardo en la pérdida muscular, le va a mejorar la movilidad de las articulaciones, y va a mejorar dolor por él, entonces, por eso, nosotros nos enfocamos en que todas las personas pueden realizarlo, ahora, también, ayuda a prevenir enfermedades del sistema circulatorio y cardiopulmonar, por eso, una de las cosas que la actividad física nos, previene y nos ayuda, es para la parte de hipertensión o enfermedades cardíacas o pulmonares, y por eso, los médicos, y bueno, los jóvenes, me imagino, cuando van a su consulta y eso, siempre, los médicos indican actividad física, o las personas que tienen sobrepeso u obesidad, siempre se indica actividad física, porque esto es lo que nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio. También, tenemos otros beneficios, estaba hablando de la parte, al inicio, puramente de la parte muscular, musculoesquelética, digamos, y hoy, también les quiero mencionar para la parte de la actividad cerebral, y mantiene por mayor tiempo la respuesta en los reflejos. Esto nos hace la importancia de que se realice la actividad física, porque a veces, las personas que ya comienzan a tener olvidos o efectos que ya sienten como que ya hay cambios en su parte neurológica, solo se enfocan en los ejercicios mentales, en los ejercicios cognitivos de hacer sudoku, sopa de letras, y claro, eso es una parte que me ayuda, pero la actividad física también me ayuda a desarrollar otra parte del cerebro, entonces, tienen que ir juntos, los beneficios para un deterioro cognitivo no solo son la parte puramente de estimulación cerebral, sino de estimulación física para que eso estimule la parte cerebral, y haya una mejor oxigenación, a veces, la gente siempre nos pide, denme un oxigenador cerebral, y yo digo, el mejor oxigenador cerebral es la actividad física, y eso es en lo que ustedes tienen que enfocarse, ahora, ¿cuál actividad es la que a ustedes como pacientes les quede mejor? También, otro de los puntos sumamente importantes es que genera un agradable estado de ánimo y se siente con independencia y autonomía, que es una de las cosas que sí, nosotros insistimos mucho, y se lo digo porque yo ya he tenido pacientes que yo insistí, insistí en que se hiciera un programa de ejercicio, y después de que fue al gimnasio y todo, se sentía completamente diferente la paciente, y es porque ella decía, no tanto tiempo que yo no había estado haciendo eso, se sentía diferente, se sentía con otro ánimo, entonces, esos son parte de los beneficios que también genera la actividad física, también, hay un aumento de la utilización de glucosa en el músculo, que eso evita que haya resistencia a la glucosa y a la insulina, que evita que desarrollemos diabetes, que ahora ha sido como una epidemia y ha incrementado en gran cantidad, ahora hay muchos jóvenes con diabetes, y una de las cosas que tenemos para mejorar es la actividad física, ¿verdad? También, pues, evita la obesidad, porque aumenta el gasto energético y la pérdida de grasa, esto también es un cambio con el envejecimiento, que el músculo se va sustituyendo por grasa, y entonces, por eso a los señores les cuesta tanto disminuir de peso, pero, la actividad física hace que el metabolismo se acelere y que este cambio, el ejercicio del músculo hace que este cambio del músculo a grasa sea menor, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda con, en general, mantener la presión arterial y la función cardíaca. Otro es la prevención de cáncer de colon y mama, que también hay estudios específicos que actividad física ayuda a la prevención de estos cánceres. También mejora la función digestiva, son una de las que más frecuentes en las personas mayores, de estreñimiento, por ejemplo. Hay, para nosotros, el estreñimiento es un síndrome geriátrico y en su mayoría las personas lo presentan. ¿Cuáles son las tres cosas que yo necesito para evitar el estreñimiento? Movilidad, suficiente agua, suficiente frutas y verduras, o sea, fibra. Entonces, muchas veces las personas me dicen, no, si yo tomo suficiente agua, no, si yo como bastante frutas y verduras, pero no se mueve. Y entonces, el que la persona no se mueve, hace el intestino lento. Yo no sé si en algún momento o algún joven que esté, si ha experimentado que hace una actividad física sumamente fuerte y después, al terminar, lo que necesitan es ir al baño. ¿Por qué se estimuló tanto el intestino por la actividad que uno puede sentir que se mueve todo eso, el intestino, verdad? Entonces, estas son de las formas que nos ayuda a, que ustedes pueden ver que la actividad física ayuda hasta para el adecuado funcionamiento digestivo. También sirve para el apoyo del abandono del hábito de fumar en los pacientes mayores que tengan ese hábito tóxico. Mejora la calidad del sueño. Nosotros por eso siempre recomendamos. Paciente que tiene insomnio, trastorno del sueño, que tenga al menos un tiempo de actividad física por la mañana. ¿Por qué? Porque si hacemos actividad, a los jóvenes generalmente siempre les queda tiempo de hacer actividad más cerca de la noche y si no hay problema de sueño, pues no hay ningún inconveniente, pero con la persona mayor siempre recomendamos que sea por la mañana, ¿verdad? También, si se realiza la actividad en grupo, pues se puede hacer nuevos amigos y mejorar pues las redes de apoyo y sociales. y una de las cosas importantes también que mencionar que no es que necesite una ropa especial ni que tenga que ir a un gimnasio para hacerlo, ¿no? La actividad física puede hacerse en casa con una ropa cómoda. También el ejercicio, una de las cosas que tienen que saber, no debe doler ni dejarlo cansado. Es decir, el ejercicio es para que tengamos una mejoría del músculo, pero no es a dejarlo adolorido. Ya más adelante les voy a hablar de los obstáculos que, para mencionar en la parte de eso, que hay mucha preocupación por la seguridad. A veces hasta los familiares dicen, ay, no, yo no quiero que mi papá se vaya a caer o mi mamá se vaya a caer por estar haciendo ejercicios o que vaya a lastimarse la rodilla o el músculo y eso. O sea, eso depende, esos eventos dependen del nivel de intensidad con que se haga el ejercicio y si el ejercicio es el adecuado para la persona. Cuando es un ejercicio adecuado y una intensidad adecuada para lo que la persona mayor específicamente puede hacer, no debería de por qué haber ningún sobrefuerzo muscular ni ninguna caída, ¿verdad? ¿Cuáles son otros de los obstáculos que tenemos para que la persona mayor realice actividad física? Pues la falta de información sobre esto y de la importancia que tiene. También el escaso soporte social y los estereotipos del envejecimiento. ¿A qué me refiero con eso? Que tampoco la familia es quien le ayuda a como animarla a tener una actividad, sino que a veces, muchas veces las personas porque ven al señor que ya está señor, que eso entra dentro de los estereotipos, dice, ay no, si mi mamá o mi abuelita ya está señora, ya denla que esté allí sentada, acostada, que no camine, que esté allí si ya está señora. Yo he tenido familiares que me dicen, es que mire, mi hermano me dice que yo para qué le estoy diciendo y para qué la estoy haciendo caminar, que no es necesario que ella ya está viejita, que ahí tiene que estar tranquila, que la dejen en paz. No, porque esa inactividad es la que me genera todos los problemas en el envejecimiento. Entonces, esos estereotipos de que los señores ya lo que tienen que estar sentados, tranquilos y eso, no, yo tampoco los quiero que anden corriendo y saltando, no, pero siempre tienen que tener la actividad. Para nosotros, uno de los síndromes geriátricos más difíciles que tenemos porque nos da muchas complicaciones es el síndrome de inmovilidad y el síndrome de inmovilidad muchas veces es por desacondicionamiento físico o por sobreprotección de la familia, que no, es que ya se cayó una vez, yo no quiero que se vuelva a caer, así que ahí se queda, no se mueve mamá, yo voy a hacer todo y entonces eso comienza a hacer a la persona mayor más dependiente porque esa inmovilidad le genera más deterioro muscular, ya no pueden caminar después, como el músculo está débil, cuando quiere caminar ya tiene más facilidad para caerse y entonces eso entra en un ciclo de deterioro, por eso nosotros insistimos tanto en la actividad y otro de los, pues, que ese sí está como difícil que lo logremos al momento, son los espacios adecuados para realizar, la verdad, idealmente, pues, en todas las comunidades deberíamos de tener un parque, un lugar en el que la persona mayor pueda llegar a hacer una actividad física, pero, por la realidad que tenemos en América Latina, porque como les menciono, en Europa o en Estados Unidos, pues, sí lograron tener un tiempo para ir adecuando eso, acá no ha permitido la realidad crear esos espacios que esperemos que poco a poco se puedan ir creando para tener lugares en que las personas puedan realizarlos, a veces, no es que no tengan un lugar cerca, pero no los pueden llevar, por ejemplo, la familia no tiene el chance para llevar a la persona mayor a ese lado, entonces, esa es otra de las cosas que le impide, entonces, eso, por eso nosotros siempre insistimos, bueno, no tenemos los espacios fuera, por lo menos en casa, si lo podemos lograr, ¿verdad? ¿cuáles son preguntas frecuentes que me pueden hacer las personas mayores? ¿cuánta actividad física debo de hacer? Como base, nosotros tenemos 150 minutos de actividad aeróbica, que es como caminar, por ejemplo, o las personas que puedan bailar, bailar, esa es la actividad aeróbica, unos 150 minutos, y de la actividad de resistencia, que es como pesitas, o de cosas de esfuerzo muscular, al menos dos días en la semana, ¿verdad? Que eso es como la base mínima que debería de recibir toda persona mayor, si no, bueno, si no se puede tanto, entonces, por lo menos lo más que se pueda llegar a eso, o si se puede hacer porque el cuerpo tolera más de eso, pues todavía mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ejercicio para los adultos mayores? Pues no le puedo determinar cuál es el mejor, porque dependerá de las patologías del estado de que el paciente se encuentre, ¿verdad? Hay personas que no, les pongo un ejemplo, tienen amputación de una pierna porque son diabéticas, yo a él no le puedo, no puedo poner que el mejor ejercicio para él es andar caminando, ¿verdad? Pero sí pueden haber otros tipos de ejercicios que se pueden hacer sentados, sin ningún problema, para conservar músculo y tener todos los beneficios de la actividad física. ¿Me ayudará la actividad física a reducir mi riesgo de tener enfermedades? Claro que sí, ya yo les demostré todos los beneficios que esta tiene, por lo tanto, el realizarla me va a prevenir que alguna de todas las enfermedades que si tiene una inactividad física fuesen a desarrollarse, se prevengan, ¿verdad? según la encuesta de salud y nutrición de Estados Unidos, se evidenció que la inactividad física es la cuarta causa modificable de fallecimientos en Estados Unidos después de la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Entonces, si también nosotros podemos combatir la inactividad física, pues se va a prevenir más incidencia de enfermedades y la mortalidad, ¿verdad? ¿Es seguro hacer ejercicio? Sí, es seguro el que es para la persona, ¿verdad? No puedo decir, ponerle a toda la gente a decir, no, el ejercicio, la bicicleta es lo mejor del mundo y a ponerle a la gente a hacer bicicleta, no todos pueden hacerlo porque hay personas, digamos, que tienen problemas de equilibrio o con los oídos que no me va a permitir hacer una bicicleta de andar así normal en un parque, digamos, pero sí puede hacer otro tipo de ejercicio que le va a brindar esa seguridad para que tenga su actividad física sin ningún efecto adverso, ¿verdad? ¿Soy demasiado viejo para hacer ejercicio? Nadie es. A todas las edades se puede hacer y bueno, una de las cosas importantes por la que también quería que este tema fuera en enero es porque vamos comenzando año y pues los invito a que sea una de las metas para este año ser más activos y tener un programa de ejercicio o realizar un poco más de actividad física. ¿Cuál es como el más adecuado y el más efectivo? Porque se ha mostrado que son las intervenciones más efectivas que mejoraban la condición física global y el estado de salud global en las personas mayores, el ejercicio multicomponente. ¿A qué me refiero con estos? Ejercicio de resistencia que es como de fuerza con pesitas o algo que desarrolle músculo, el ejercicio de aeróbico que esto puede ser en una bicicleta estacionaria, una caminadora, una elíptica, caminar en el parque, el otro es lo de equilibrio y flexibilidad y que todos estos hacen que haya una mejor prevención en la actividad física y no hay como uno en específico que sea el mejor, solo que nosotros siempre nos enfocamos en que el aeróbico y el de resistencia muscular pues no deben de faltar, ¿verdad? Ya respecto a la parte de equilibrio pues hay unos que si no caminan pues no va a ser necesario porque pues ya la condición médica no se los permite y los de flexibilidad también por otras patologías pueden no poderse realizar pero los otros si hay forma de que toda persona lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces ya para ir terminando pues ninguna actividad física puede detener el proceso de envejecimiento pero si ha demostrado con evidencias clínicas que podemos ir minimizando esos efectos lo mismo ocurre con la fragilidad como les mencionaba puede la actividad física puede retrasar hasta tres décadas la aparición de la fragilidad yo si he conocido gente que y bueno me imagino que ustedes también que ustedes lo ven y que no parece desedad y muchas veces esas personas han tenido un hábito de actividad física regular y eso hace que parezcan más jóvenes de lo que en realidad tienen en su edad cronológica y con todo esto pues nuestro objetivo es que tengan su vida físicamente más activa no necesariamente que ustedes hagan un tiempo de ejercicio todos los días y eso sino que que escojan todas las formas de tener una mejor actividad por ejemplo si ustedes están acostumbrados a que todo lo hacen digamos en el carro y que si ustedes pueden hacer algunas ciertas cosas caminando y eso pues que se hagan de esa forma verdad o en casa si hay cosas que si las pudieran hacer ustedes en cuanto a cosas de jardinería por ejemplo que pueden ser beneficiosas que les permite su estado de salud pues también son beneficiosas porque lo hace estar activo si hay ciertas cosas porque a veces los señores que yo siempre se los digo a veces los señores quieren hacer cosas que hacían a los 40 años como subirse al techo cosas así verdad eso ese tipo de actividad si pues ya no puedo permitirlo porque si hay un riesgo de complicaciones y de accidentes verdad pero si dentro de casa puede haber muchas actividades que puedan mantenerlos más activos entonces insistir en el que el ejercicio físico es una medicina barata y eficaz que lo hacemos todos los médicos bueno o en su mayoría pues cansa porque siempre estábamos en lo mismo en lo mismo en lo mismo pero practicarlo les va a rejuvenecer así que los invito a que comencemos aunque sea poquito pero a tener un poco de actividad mayor en la vida cotidiana y si pues puede lograrse un programa de ejercicio o una actividad física en casa al menos de 30 minutos al día pues fuera magnífico para su envejecimiento y para los jóvenes pues les va a regalar un envejecimiento activo y saludable estoy ya ustedes me dicen preguntas si las tienen y en qué les puedo ayudar Muchísimas gracias doctora doctora Bazán por este espacio si alguien tiene preguntas puede escribirlas en el chat o también puede abrir su micrófono y formular su pregunta nos pregunta Valeria cuántos minutos recomienda al día al menos 30 minutos que nosotros preferiríamos 30 minutos de actividad aeróbica y al menos 15 minutos para los de resistencia como con pesitas por aquí estaban estas letras ahí te voy alguien quiere sí formular su pregunta no sé si Armando sí buenas tardes quería ver una el significado de unas letras ABSD ABSD que tenía un organigrama por ahí creo que fue como la tercera es de actividad básica de la vida diaria me parece que ABSD sí actividades básicas de la vida diaria que esas son las normales de por ejemplo ir al baño esas son las básicas ir al baño cambiarse bañarse comer y la continencia urinal y fecal esas son las básicas y las instrumentadas pues ya son más desarrolladas como uso del teléfono encargarse de la casa cocinar tomar su medicación y entre otras ¿verdad? que es actividad básica de la vida diaria eso es como nosotros medimos eso es como nosotros medimos la funcionalidad de las personas mayores hacer las actividades de la casa no se consideran como un ejercicio no ay sí eso sí lo tenía lo había olvidado mencionar si la gente a veces me dice no si ahí me pongo a barrar a trapear y eso es trabajo pero no es actividad física eso sí los puede cansar también y eso pero nosotros buscamos que haya un tiempo de separado de la actividad física porque eso le estresa o sea el estar barriendo y trapeando no es una cosa como que ustedes lo disfruten entonces siempre nosotros nos interesa que el momento de actividad física sea un momento también de relajación de respiración tranquila de enfocarse en que están haciendo eso tranquilamente no un trabajo ¿verdad? ok ok gracias por eso nos preguntaban también doctora sobre un tema de rectificación de columna que es como un trabajo progresivo y que qué tipo de ejercicios puede realizar alguien que está en un proceso como ese pues de la parte de columna siempre recomendamos pues que asista a una fisioterapia para que le enseñen los ejercicios de higiene de columna para poder fortalecer porque siempre se busca cuando hay patología de columna es fortalecer músculos de espalda y abdomen para no recargar sobre la espalda ante movimientos que se vayan a hacer entonces muchas veces la rectificación es por las malas posturas que se tengan muchos de los que presentan eso son personas que trabajan en oficina y que no han tenido una adecuada silla ergonómica y eso entonces el fortalecer con la actividad física toda la parte muscular nos hace cuidar la columna que sería como esos ejercicios y bueno cuando ya esté fortalecido todo eso pues ya podemos incorporar el resto de ejercicios de flexibilidad equilibrio aeróbico y de resistencia ¿verdad? También preguntan doctora por dos casos en específico por ¿qué ejercicios puede recomendar para alguien que tiene dificultades para hablar o también para alguien que tenga alguna dificultad con inflamación del tendón de Aquiles? Con lo de dificultades para hablar no sé si me lo preguntan de la parte de para el lenguaje porque si si me están preguntando directamente para la parte del lenguaje pues eso sí es de fisioterapia de fonatría que es para ejercitar la parte de puramente de terapia del lenguaje ¿verdad? pero si no es que me estén preguntando eso sino que solo la actividad física una persona que aunque no pueda hablar adecuadamente puede realizar el tipo de ejercicio de actividad física para sus músculos cualquiera pues independiente de la parte de que pueda o no hablar ¿verdad? sino que se puede hacer el multicomponente como lo he mencionado anteriormente y con la persona con la patología del tendón pues como es una afección muscular de un pie digamos se puede hacer con respecto a lo de eso directamente si no no le pudiera decir porque ya eso quien lo ve es la fisiatra o el ortopeda pero que indica la fisioterapia respecto a eso pero teniendo que no pueda ejercitarlo mucho de pie digamos puede hacer ejercicio sentado yo les estaba comentando a las organizadoras que iba a dejarles un pdf de una guía de tipos de ejercicio del multicomponente pero ejercicios que se puedan hacer en casa ¿verdad? entonces dentro de esos hay muchos de los ejercicios que se hacen sentado entonces si la persona pues tiene su patología del tendón de Aquiles pues puede quedarse con los ejercicios de resistencia y de actividad que se realicen de forma sentada o también nosotros ganamos mucho para las personas con afecciones de tendones o de articulaciones de rodillas los ejercicios en agua ¿verdad? que eso como no hay como tantos espacios pero los aeróbicos acuáticos o toda la parte de ejercicio en agua o la hidroterapia si nos mejora mucho también nos preguntaban si alguien con artrosis de rodilla es recomendable que haga bicicleta estacionaria eso va a depender del grado de artrosis que tenga del grado del desgaste porque como es un ejercicio repetitivo del doblar y eso entonces lo que se recomendaría es que no se haga con tan poquita resistencia sino que como un poquito más fuerte como para hacer la fuerza en los músculos no en la parte de rodilla sino que nosotros siempre le decimos que le suba la resistencia para que tenga un poquito más de esfuerzo muscular y no haga tanto doblez porque si uno le pone flojita a la vista uno se va rápidamente entonces hace mucho doblez de la rodilla y eso puede hacer un desgaste pero si se pone con mayor fuerza con mayor resistencia entonces está haciendo el ejercicio porque está fortaleciendo el músculo y no hace tanto movilidad de la rodilla ¿verdad? Hay alguien que también nos pregunta sobre un ejercicio recomendable para su papá que es diabético e hipertenso y tiene 68 años ¿Alguno específico? O sea ¿Qué tipo de ejercicios? nos pregunta Es el multicomponente por eso les digo es de los cuatro tipos porque es una persona como no le sabría decir porque hay diabéticos que pues tienen neuropatía diabética o hay diabéticos que también padecen de otras patologías sino que para dar un ejercicio específico se tiene que hacer una evaluación ¿verdad? No le pudiera yo decir específicamente sino que si me lo dice diabético hipertenso puede hacer multicomponente sin ningún problema ahora adecuado a lo que tenga porque si además de que eso tiene artrosis de la rodilla pues no lo voy a poner a correr por ejemplo pero puede hacer otros tipos de ejercicio que den el ejercicio aeróbico y muscular sin ningún problema ¿verdad? Y también tenemos a participantes que los felicitamos porque tienen rutinas ya de ejercicio Evelyn nos cuenta que ella hace una hora diaria que camina por lo menos cuatro mil pasos y tiene setenta años ella pregunta si está bien o es muy poco no está bien pero necesito otro ejercicio o sea porque eso es solo ejercicio aeróbico y está bien lo puede hacer esa cantidad no hay ningún problema es más puede disminuir un poquito el tiempo y ocuparme al menos 15 minutos en ejercitar músculo que es con pesas yo por eso les digo pueden ocupar botellas de agua y le echan tierra arena lo que sea y con eso no necesariamente pues gastar en comprar unas pesitas solo que les hago el comentario porque me lo hicieron otros pacientes que en el Dollar City venden unas pesitas bonitas que dicen que funcionan y todo que también pudieran ocuparlo para hacer músculo porque lo que usted hace al caminar es ejercicio aeróbico pero yo también necesito formación de músculo que también el caminar ayuda al músculo pero no en específicamente el el ejercicio directo en la parte muscular entonces esos son ya los ejercicios de resistencia que al menos 15 minutos haga ejercicios en la guía o ustedes pueden buscar en internet guía de ejercicio para personas mayores y ahí están los diferentes tipos de ejercicios de resistencia que pueden hacer con pesas para fortalecer la parte de pantorrilla muslo bíceps tríceps que hace que también me fortalezca músculo y me fortalezca hueso ¿verdad? Y bueno Daisy también quiere validar su rutina ella tiene 64 años hace de 20 a 25 minutos en bicicleta estacionaria y luego 30 minutos de ejercicio de resistencia quiere saber si está bien su rutina así está muy muy bien también nos pregunta si es recomendable el uso de bandas elásticas para ejercicios de fortalecimiento en adultos mayores sí el ejercicio con bandas elásticas que es otra de las formas de hacer no solo con pesas también mejora la parte de función muscular que eso sería en el tiempo que se va a hacer los ejercicios de resistencia ¿verdad? que si usted lo puede hacer pues todos los días unos 15 minutos también todos los días me refiero al menos 4 días a la semana porque también hay que dejar que descanse el músculo ¿verdad? no en los 7 días de la semana pero sí tenerlo regular con bandas elásticas puede mejorar músculo y sí se pueden utilizar ¿verdad? Hay alguien que también nos pregunta por el baile Zoyla tiene 63 años dice que le gusta bailar y que está operada de la rodilla y que pregunta si por el impacto esto puede ser perjudicial para ella pues ahí depende de lo que haya dicho el ortopeda ¿verdad? porque yo no sé la cirugía porque es ni sé qué tanto de actividad le permite la rodilla ¿verdad? pero si el médico que la operó y todo dijo no usted puede llevar una actividad no hay ningún problema a menos que sea un baile muy muy por ejemplo zumba que ese requiere mucho impacto y si o ¿cómo es? ¿cómo se llama? que bailan se me ha olvidado como zamba me parece o algo así que es mucho impacto pero si es un baile de movimiento solo como salsa y eso pues no tendría por qué haber ningún efecto más me da un bienestar para usted al realizarlo y es ejercicio aeróbico ¿verdad? y también para ir cerrando que probablemente esta puede ser una pregunta que tal vez se estén haciendo hijos de personas pues que ya estén en esta edad es ¿cómo lograr que la actividad física sea relajante cuando la persona está reacia a realizar actividad física? vaya con eso es como les digo tratar de lograr que la persona lo haga como un hábito porque sí si ustedes lo ponen y le dicen tiene que hacer tiene que hacer más si se lo dicen los hijos eso no ganamos nada porque las personas mayores hasta por llevar la contraria dicen pues no voy a hacer él me está diciendo que me va a mandar yo no lo voy a hacer entonces ahí sí se tiene que hacer como con mucho cuidado si ustedes saben que no va a funcionar con ustedes entonces mejor llévenla a pasar una consulta y que el médico le diga vaya la importancia de la actividad física es que usted que ustedes le digan verdad al médico como mire lo que quiero es que la compensa para que haga actividad física y entonces para que se le diga todos los beneficios y la persona esté consciente de porque ahí sí obligar no vamos a ganar nada verdad es muy difícil que haciéndolo de esa forma es como cuando queremos que abandonen el hábito tabáquico o el alcohol si la persona no es bien difícil entonces por eso nosotros hacemos estos momentos y tiempos de concientización para la persona mayor de la importancia de la actividad física de los beneficios pero sí decirle como alguna forma de usted cuando está así es bien difícil si no mejor tal vez llevarlo de una forma adecuada esto te va a mejorar y no decirlo como mandato porque si no ellos lo toman a mal y entonces también ahora como les mencioné anteriormente pues si las personas como ya tienen más acceso las redes sociales y todo eso a ellos les es más fácil estar en el celular solo viendo el celular el celular el celular y eso hace que su tiempo lo ocupen en eso y ya no se quieran mover ni nada solo pasan en el Facebook o en el Instagram o eso y no les da un chance para hacer entonces ellos por su comunidad dicen yo no me voy a poner a hacer nada yo mejor acá entonces eso nos ha hecho un poquito de deterioro pero siempre decir sí puedes estar en eso pero también tiene que haber un tiempo para mantenerse activo ¿verdad? Muchísimas gracias a la doctora Bazán por este espacio por el tiempo que nos ha brindado a todos los que hemos participado de esta Masterclass muchas gracias nosotros vamos esta sesión fue grabada entonces ustedes van a recibir por correo electrónico la grabación de esta sesión así como la diapositiva que hemos visto ahora que tiene información muy relevante para que puedan compartirla si hay alguien que se perdió también de la Masterclass esta la vamos a subir a nuestra cuenta de YouTube nos pueden encontrar como Fundación Poma ahí van a encontrar esta información y también les vamos a adjuntar dentro de esa misma guía ese correo que nosotros les mandemos la guía de ejercicios de la que nos ha hablado la doctora Bazán para poder facilitarles a ustedes que puedan mejorar la actividad física así que nuevamente les agradecemos a todos el que se hayan conectado las Masterclass son cada dos meses la próxima corresponde al mes de marzo así que les pedimos que estén pendientes de redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Instagram Twitter bueno ex ahora también nos pueden encontrar en TikTok y en el canal de YouTube pueden ver esta información y otras así que muchísimas gracias a todos y que pasen feliz tarde gracias por su ponencia es interesante gracias por la invitación bueno con todo gusto gracias Rosalinda gracias a todos